ok salí para verificar las mazolcas en otros lugares le dicen choclo este le dicen varios nombres pero quiero que vean esto que estaba no he podido hacer el vídeo porque ahora estoy trabajando todos los días y yo trabajo está de 6 de la mañana ya hago aquí a casa me baño como descalzo un ratito y vuelvo y trabajo hasta las 12 de la noche no te digo break de hacer vídeo estoy trabajando los seis días la semana y el domingo pues lo cojo para hacer otras cosas de la casa que tengo atrasada pero anyway lo que quería señalar de esto tenemos en una sola planta tenemos 1 2 3 4 en méxico con elotes también esto es un chupón este chupón tiene una mazolca que eso no se desarrolló la madre tiene 22 tiene la planta madre ésta tiene uno tiene 2 aquí esto es un chupón tiene uno bastante grande verlo ahí está lleno de maíz está llena de mazolcas de choclo o elotes mira miren si miren este salieron como cuatro mismo sitio en el agente tenemos 1 2 3 4 y hay uno detrás y miren ahí hay uno detrás hay cinco ahí me invito ahí hay hay unos cuantos unas cuantas mazolcas de maíz voy a ver ahora si están ready para hacerlo aquí de una vez bueno es que no tiene una de las cosas que tú sabes de cómo sabe si el maíz ya está listo para cosechar es que tenga esto seco que tenga esto seco pero no lo veo suficientemente seco todavía pero vamos a ver quiero comer mazolca vamos a ver con que me encuentro aquí para el mazo que con la comida me quedan como dos o tres minutos nada más de luz solar vamos a ver vamos a ver vuelvo y vuelvo y la cubro para que para que se siga madurando si no están ready con una mano esto es difícil vamos a ver parecen los granitos también y es y es tenemos maíz excelente pero la vida que lindo no lo está lindo javi maría a comer maíz hoy voy a coger como como 6 o 7 más cerquita a comer hoy espero que usted vido dos peces pues como está oscuro no se ven vamos a ver si se ve este el fondo pero esto oscuro no se ven hay unos cuantos unos cuantos no se ve ya yo coseche todo el cilantro y yo voy a ver si siempre o más mañana o este fin de semana en la matita que miden como siete pies de alto nada esto era un update de la de las mazorcas de mayo los choclos o lo o los elotes no no sé cómo más le llaman en otros lugares muchas gracias resultado final mira qué lindo salieron están los 5 y 25 nada más pues son grandes el resultado final miren la calidad lindo lindo de verdad salió muy bien ustedes vieron como yo los planté este según fueron creciendo las plantas y ahora el cosecho en lo que